La batalla contra la delincuencia de construcción civil, contra el sicariato que se organiza en las cárceles y que está chantajeando a empresarios y que está asesinando y matando a dirigentes de construcción civil. La primera reunión que tenga oficial va a ser para ver ese tema. Bueno, son opciones democráticas, pero en todo caso creo que es un tema de la bancada. La bancada está conversando, se está dialogando y se está invitando a la reflexión, pero bueno, pues son decisiones que podemos respetar. Una de las notas destacadas por el actual ministro de Trabajo son las alianzas con el Ministerio Público y la Contraloría para activar las acciones contra el corrupción en todo el sábado y todo el Estado. Otaro la brindó esta declaración, ministro de Inigración y el discurso de Juan Santos Atahual por el Congreso de la República y de una capilla en la Casa de la Misericordia en el centro de Lima. ¡Gracias!